Darte, Luis Alberto, y pues comentar que ya hay declaraciones anoche en entrevista del presidente Enrique Peña Nieto con Joaquín López Tóriga de que si es necesario y no se dan soluciones por la vía del diálogo y el acuerdo, se utilizará la fuerza del Estado para resolver el conflicto magisterial. Y actualizo estas declaraciones, las traigo a colación porque el tema que nosotros habíamos llevado en nuestro retrovisor esta semana es justamente el de cómo hemos visto siempre intentos fallidos, fracasos en este amago, en esta amenaza de aplicar la fuerza del Estado. ¿Por qué? Tal vez es el trauma de 1968, Luis Alberto, o tal vez es porque nuestras autoridades no tienen la legitimidad, el reconocimiento, la autoridad moral y el margen de maniobra que les permita ejercer esta fuerza y convencer de que era necesaria esa vía. Lo cierto es que históricamente hemos observado que quien ofrece aplicar la ley sin regateos comienza recibiendo ovaciones, aplausos, reconocimientos y termina siendo descalificado como autoritario y como represor. Le pasó a Felipe Calderón en el sexenio pasado, nosotros teníamos en ese momento la tarea de cubrir las actividades presidenciales y atestiguamos de manera, podríamos decirlo, incluso lamentable, trágica, como aquel hombre que llegó ofreciendo ponerle un hasta aquí al crimen organizado y recibió elogios de la iniciativa privada y de la comentocracia de la opinión pública, cuando se le revirtió esta estrategia, sus márgenes de maniobra se le fueron estrechando de manera literalmente dramática, hasta que se movilizó aquella campaña que tú puedes recordar que era la de no más sangre Luis Alberto y que eso le quitó todos los márgenes al presidente Felipe Calderón de continuar con aquella estrategia con consenso político e incluso podríamos decir que esa descalificación fue la que llevó al PAN a perder en 2012 la presidencia y no solamente quedar atrás, sino quedar en el tercer lugar. Esos son los antecedentes en conflictos universitarios, lo hemos vivido también en otros momentos y yo creo que al secretario Abrelio Nuño le volvió a pasar lo que ha sido recurrente, ofreció mano dura con la disidencia, ofreció aplicar descuentos, despedir a aquellos que no cumplieran y desgraciadamente quizá también por la falta de profesionalización de nuestra fuerza bruta, del ejercicio de la fuerza del Estado, vino Noxislán allá en Oaxaca y todo se vino abajo. Ahora han tenido que volver a ceder, han tenido que reinstalar a los maestros, han tenido que volver a pagar los salarios, han liberado a los dirigentes que estaban en la cárcel y está en un impasse el conflicto, pero creo que no hemos tenido la capacidad como sociedad y tampoco los gobernantes de encontrar el justo medio de esa aplicación de la fuerza del Estado en beneficio de soluciones que nos dejen con mayor margen de gobernabilidad. Bueno, y era el presidenciable, ¿no? Era el presidenciable, efectivamente. Así es. Yo creo que no es cosa menor lo que le ha pasado. Bueno, fueron como dos semanas, tres semanas, cuatro, si me apuras, de elogios. Muchos comentaristas críticos decían al fin llegó alguien que se decide a poner en orden a los rijosos, pero finalmente también esta aplicación de la ley se tiene que hacer con oficio político, se tiene que hacer construyendo consenso y también entendiendo nuestra frágil capacidad de asumir como sociedad la línea de la fuerza del Estado. Tenemos ahí un problema cultural grave y creo que no es desdeñable cuando un gobernante decide utilizar ese camino, el de la violencia del Estado. Plenamente, Ivonne. Bueno, pues veremos hacia dónde nos lleva. Te agradezco mucho, como siempre. Estamos en contacto. Un abrazo para ti. Igualmente, por acá en Twitter, les recuerdo, robo al Alberto Medina. Alberto Monteverde, es que no es posible que no pueda el gobierno aplicar la fuerza, someter personas y matarlas en el proceso. Nicole Nelly, porque pregunto, ¿cómo estamos viendo a la mujer? ¿Como una mercancía o son ellas las que deben protegerse o valorarse más? ¿Falta de oportunidades? ¿Machismo? Nicole Nelly, algunas sí lo hacen por gusto, pero generalmente sí es por todo lo que comentas. Surrealista, que autoridades olímpicas de un país tengan que felicitar por su medalla, quien no apoyaron así totalmente. Jimena Arias, en México el deporte es una de las muchas deudas pendientes al respecto. Saludos, mi Carlos Espriella.